Música De mi corazón Sufrí en mi silencio Música De mi corazón Vente por ti Cuando estás en ti La gloria a la risa Y no sé si así No sé si así Tengo un corazón Que te estás queriendo No intervistarlo A los cuatro vientos No intervistarlo No intervistarlo Música Siento tantas cosas Cuando Tú te acercas Y al igual que a mí Mi corazón Me desconcierta Quisiera 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 En el juego Vamos a hacer otra Votra gana De la innovación Con los gigantes Felicidades Y el putiste Media Vida Necesita Marela Si Música Música